Estamos en Jerusalén, la ciudad santa, en Jerusalén y estamos mirando el muro de los lamentos, el muro de las lamentaciones. Para nosotros es muy importante sentir el consuelo de parte de Dios. Para nosotros es fundamental saber que el Dios de la vida no nos abandona, que el Dios de la vida no nos deja, que en tu dolor, que en tu sufrimiento está Él contigo. No para acusarte, no para señalarte, sino para poner su hombro y levantarte. Él te levanta, confía en su poder, confía en su misericordia y ten la certeza que saldrás adelante. Hoy, desde aquí, desde Jerusalén, desde el muro de las lamentaciones, te envío toda la fuerza de Dios, todo el poder de Dios. Ánimo, tú saldrás adelante, tú puedes.